DJ World Music Conference, Chilango eShop y Mixman Films te presentan Lo mejor del escaparate de DJs más importante de todo México Newmark Otro de los grandes stands presentes en DJ World y que tuvieron una importante labor fueron nuestros amigos de Newmark Empresa reconocida a nivel mundial que al día de hoy está posicionándose de manera espectacular pues con el lanzamiento de varios productos al mercado han logrado llamar la atención del público amante de la tecnología Además, llegaron con todo el equipo de DJs para así captar más la atención del público que llegó los tres días de Expo Con A69, uno de los DJs de larga trayectoria y que pertenece al crew, también estuvo dándole con todo Su participación en el stand de Newmark estuvo de lujo También fue solicitado para estar en el escenario principal de DJ World Ahí aprovechó para mostrar su experiencia como DJ y también vimos cómo le sacó todo el jugo posible a los controladores de la marca a la cual representa ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Más tarde fue uno de los panelistas que participó en las conferencias, conferencias que fueron un gran aporte para las nuevas generaciones de DJs, ya que nos pudimos empapar más de la nueva tecnología de la línea de productos Neumann. Así, todo el equipo y la marca en sí se anotaron un éxito más, ya que tuvieron en los aparadores toda la línea de productos y la gente descubrió el potencial que tiene la marca y lo bien posicionados que están en el mercado mundial del DJ. Música Felicitamos a todo el crew y, por supuesto, al especialista de marca, Jonás 69, por el gran aporte a la comunidad DJ World. Música 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 Música